En la mañana de este martes se realizó un encuentro de mujeres rurales e indígenas del proyecto Ña Ñuá. Una organización española que es la principal y con el apoyo de la Unión Europea. Ña Ñuá Paraguay es un proyecto que focaliza todo lo que tiene que ver al cambio climático. Estamos trabajando en seis departamentos de Paraguay desde el año pasado hasta el año que viene va el proyecto. Estamos en Guairá, Cazapá, Itapúa y también estamos en el Chaco. Esta vez en encarnación recibiendo a mujeres de distintos municipios, mujeres indígenas y también rurales que son lideresas. Y un poco nuestro encuentro se llama Encuentro de Mujeres Rurales e Indígenas Resilientes al Cambio Climático. Justamente ahora mismo se está intercambiando con la gente del Ministerio de la Mujer y también con el Ministerio de Desarrollo a través de la Dirección Nacional de Cambio Climático para hablar sobre cómo afecta a las mujeres todo lo relacionado a cambio climático. Sabemos y muchos dicen que el cambio climático siempre existió, pero esta vez y cada vez sentimos con más aceleración, más inundaciones, más incendios, sequías más largas. Y entonces un poco hablando de cómo podemos adaptarnos y también mitigar. Capacitar sobre cambio climático para luego de manera participativa poder llegar a un plan local de acción climática en cada uno de esos 20 municipios a los que nosotros como Alter Vida, Paraguay Orgánico y Copi podemos llegar con Ñañuá Paraguay. En paralelo estamos trabajando también con microprogramas radiales que llegaron a 17 radios que son comunitarias y también radios comerciales y también estamos elaborando audiovisuales, GIF y también spot, todo relacionado a la temática de cambio climático. La idea un poco es a través de Ñañuá instalar la temática, hablar sobre cambio climático y ver si es que desde lo local, desde el origen, qué podemos hacer como ciudadanos, cómo nos podemos organizar desde las comisiones que ya existen, desde los comités, en este caso comités, comisiones, asociaciones de mujeres, cómo trabajar, estamos hablando de cómo además se suma ahora el cambio climático a todas las actividades que tienen las mujeres, sobre todo las rurales y las indígenas en este caso. El proyecto Ñañuá busca impulsar el protagonismo de las mujeres rurales e indígenas frente al cambio climático donde se está realizando en diferentes ciudades de nuestro país con organizaciones avalado por la Unión Europea.